Amigos, en esta parte vamos a establecer un contacto con Panamá. Allí está Eduardo Quiroz, el presidente del grupo GC, porque recientemente estuvo de gira en Panamá una comisión de la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, que agrupa a más de 1.300 medios de comunicación en todo el continente, haciendo una investigación sobre la afectación a la libertad de expresión en Panamá. Bienvenido, señor Eduardo Quiroz. ¿Me escucha? Sí, claro. Gracias. Aquí está con nosotros Eduardo Quiroz, presidente del grupo GC. Háblenos un poco de cómo percibieron ustedes esta y cómo también recibieron a la Comisión de la Sociedad Interamericana de Prensa que estuvo de visita en Panamá. Sí, ha sido una oportunidad muy importante. La Sociedad Interamericana de Prensa es una autoridad en la región sobre materia de libertad de expresión y ha sabido estar donde tiene que estar en los momentos que tiene que estar cuando estas libertades están comprometidas. Y creo que la misión que ha estado compuesta por seis representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa, representantes de México, de Uruguay, de Estados Unidos, de Chile, de Argentina, han podido auscultar en sitios cuál es la situación que afecta, en particular en el caso nuestro, al grupo editorial El Siglo y la Estrella de Panamá, han sostenido reuniones con el presidente de la República, con las colaboradoras de la Nación, con el presidente de la Nación... Señor Eduardo, fíjese, la Comisión tenía la misión de investigar la afectación, en el caso específico de la situación que presentan los diarios La Estrella de Panamá y otros diarios que también pertenecen al grupo GESE. ¿Cómo percibieron ellos la afectación en estos momentos, sobre todo de los trabajadores y del propio mantenimiento de lo que serían los periódicos, los medios en este caso? Nosotros le transmitimos con muchísima claridad cuál era la situación que estábamos enfrentando a partir del 13 de julio, que tenemos grandes problemas con materia prima, que tenemos grandes problemas con el desempeño regular de nuestra pauta, de nuestros anunciantes y que eso nos ponía en una situación altamente compleja para poder seguir operando en un tiempo relativamente corto. Háblenos de esa afectación en este tiempo que llevan ustedes cada día. ¿Se le complica más al grupo GESE poner en disposición de los panameños los medios de comunicación que ustedes manejan? Nosotros creemos que aquí hay un tema muy importante y es el derecho de acceso a la información de los ciudadanos panameños. Y no solamente de los ciudadanos panameños, sino de todos los que nos ven a través de nuestras versiones en digital. Y esa afectación se da fundamentalmente porque se estaría eliminando, se estaría desapareciendo un grupo editorial que no solamente ha mostrado independencia y periodismo de calidad, sino que también es una información que tiene una voz de la historia de este país con más de 168 años que está editando los periódicos. La afectación está directamente relacionada a materia prima, desempeño comercial, de pauta, etcétera. Y también, por supuesto, a el estrés laboral que se genera en los colaboradores de la empresa que ven que la empresa donde están laburando tiene posibilidades de cierre. Señor Quiroz, usted hizo referencia también a que la comisión se reunió con el presidente Juan Carlos Varela. ¿Qué discutieron y a qué llegaron con el presidente o también qué les pudo explicar el presidente de la situación con medios como los del Grupo S? Sí, yo no participé en la reunión, participé en la situación de las mismas. Sí, yo no participé en la reunión, participé en la situación de las mismas. Esa es la que no se ha terminado. Sí. Señor Quiroz, tenemos problemas con su audio. ¿Puede acercarse un poco más al monitor para que lo escuchemos mejor? En esta parte que nos explicaba los términos de la reunión de la comisión de la sociedad interamericana de prensa con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. Sí, correcto. Lo que decía es que yo no participé en la reunión, pero sí tengo alguna información de la misma y sé que los comisionados de la SIP tuvieron la oportunidad de expresarle claramente al presidente de la República su preocupación por la posibilidad de cierre de estos medios de comunicación y que ese cierre implica una afectación al derecho a la información de los ciudadanos panameños. Recibieron por parte del presidente, pues, información sobre las gestiones que el gobierno ha realizado, pero creo que dejaron muy claro sentada la necesidad de que haya una mayor y más contundente participación por parte del gobierno. El futuro, entonces, de los medios de ustedes y de la situación también de la libertad de prensa en Panamá, ¿cómo queda? Nosotros creemos que el tiempo del que disponemos para poder seguir editando los periódicos es relativamente corto. No quisiera dar un periodo específico, pero cada vez es una situación más compleja y esto se traduce en una grave afectación a la libertad de expresión, a la libertad de prensa en Panamá y al derecho de acceso a información de los ciudadanos panameños. Son dos diarios que desaparecerían, son dos diarios que han jugado un rol muy importante en este periodo de la democracia panameña. Bueno, estábamos hablando con Eduardo Quiroz, el presidente del grupo GESE, un poco brindando los detalles de esta visita de la Comisión de la Sociedad Interamericana de Prensa que está abogando por la libertad de expresión en Panamá. Toda vez que conocemos la grave crisis que en estos momentos están pasando, dos medios de comunicación como El Siglo y La Estrella en Panamá. Muchas gracias, señor Quiroz. No, gracias a ustedes por estar pendientes. Era el señor Eduardo Quiroz, el presidente del grupo GESE, estábamos con él conversando esta situación del apoyo que le da también la Sociedad Interamericana de Prensa a los medios y a la libertad de prensa en Panamá. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de CB24 Noticias. ¡Gracias!